La iglesia es la disertación de darles a ustedes la bienvenida y hacer una presentación muy breve, por cierto, de la profesora Lelisa Huam, que es conocida por todos nosotros, docente del Liceo de Mandela, y que va a disponer en este atardecer de agosto sobre la poesía Juana de la Iglesia. Entonces, esta disertación del Liceo forma parte de un núcleo de charlas que la Comisión de Cultura ha organizado, digamos, cubriendo distintos campos de los temas específicos de cultura. Gracias. Hace unos días la doctora Lelia Costa hizo una exposición sobre la importancia de la alimentación en el niño hasta, digamos así, sus primeros años de edad, y la importancia de la lactancia materna para el desarrollo de ese niño. Hoy, la profesora Aguaga va a hablar sobre una aproximación a la poetisa Juana de Badurú, recordando también que mañana se cumplen nueve años de la inauguración de la biblioteca local, que lleva precisamente ese nombre, y queríamos también hacer, o poner, darle una trascendencia, como se merece, a la donación que por esa fundación de la biblioteca obtuvo la misma, y que fue el cuadro que ustedes tienen a mi izquierda, de la poetisa Juana de Badurú, donado por la pintora Berta Castelo, que visitó esta novela ciudad cuando eran los 75 años de transgera, junto con una poetisa de arraigo transgerente, que fue Magalí Herrera. Y ese cuadro, por distintas circunstancias, que no vale la pena repetir, debió estar acá hace ya nueve años, y no había sucedido así, hasta que ahora tuvimos la inmensa satisfacción de que él mismo, después de ciertos trámites que debieron cumplirse, llegase a la biblioteca local, y esté allí enganando la misma, como debe, y se merece la pintora que gentilmente lo donó a esta localidad. Ustedes, perdónenme que sea un poquito extensa, desgraciadamente, generalmente lo soy, pero no la presencia de ustedes, somos poquitos, pero buenos, ¿verdad? Y recordar que hoy nos congregan dos cosas. Una es, en los nueve años de esta biblioteca transgerente, de la que nos sentimos orgullosos, una biblioteca es un foco de luz. Y digo, sentimos porque, a pesar de que yo no soy de transgera, por nacimiento me tocó otro lugar, uno es también del lugar donde trabaja, del lugar donde educa a los hijos, y del lugar donde cociera buenos amigos, así que por esta razón me considero de tranquila. Ustedes disculpen toda esta papelada, pero yo soy muy poco memoriosa, y si no tengo papeles, como que ese cerebro no funciona. Una biblioteca es un refugio de palabras. Y quien haya escrito, o quien haya intentado escribir, seguramente acá, entre nosotros, hay gente que escribe, aunque sea secretamente para sí mismo, sabe lo que es la lucha con el idioma, como decía, el idioma es el destino, y que no basta apresar la palabra, sino que además no tiene que moldearla, que mimarla, la palabra, muchas veces hay que desecharla, o hay que elegirla, porque hay palabras que acompañan, pero también hay palabras que lloran, palabras que ríen, palabras que se dicen, algunas que se casan, palabras que duelen, palabras dulces y palabras amargas. Y como decía un escritor mexicano, no se puede contar cosas dulces con palabras amargas, ni se pueden contar cosas amargas con palabras dulces. todos somos capaces, todos somos capaces de sentir, de amar, de odiar, de desear, de loar, pero pocos son capaces de convertir ese sentimiento en materia poética. seguramente dará el cuerpo y el ámbar de soñar y el ámbar del espíritu. Y es el espíritu de Juan, tanto los poemas como la prosa de Juan que encontramos alimento para nuestros sueños y perder su imaginación. Y la invitación es acercarnos y a descubrirlas y a leerlas, Juan. A dejarnos seducir por sus palabras y a permitir que Juana nos abra puertas y estrellas. Nada. Aplausos 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 Por suerte yo tengo una profesión que muestra del mundo y lo veo. Pero me encantó esa reflexión final y creo que explica un poco también lo que siempre digo. Concibo un médico que parece que tendría que estar salvando vidas está en algo que es cultura y que parece tan solo. La humanidad necesita nutrirse de eso hablamos en otro día pero necesita nutrirse el espíritu y la verdad que felicito a la profesora porque estuvo brillante. Muchas gracias. 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 Gracias.